Hola mis divas, como están? Hoy les traigo un tutorial super sencillo y fácil para este otoño e invierno de este maquillaje que es en tonos cobre como clarito, este le queda a cualquier tipo de piel de tono de piel, así que pues si quieres ver el video pues vamos a comenzar de una vez, adiós ok chicas vamos a comenzar vamos a me voy a estar poniendo yo una una sombrita en crema que es de la marca Maybelline de color tatu, es una sombrita como dorada me la voy a aplicar en el párpado móvil porque voy a estar utilizando un pigmento así que esto me va a ayudar para que el pigmento se pegue y dure bastante voy a estar tomando este pigmento que se ve aquí es un color cobre me lo voy a aplicar en el párpado móvil a toquecitos eso vamos a tomar una brochita de difuminar y voy a estar tomando un color café clarito, clarito y nos vamos a difuminar esta parte de aquí de arriba muy suave muy suave ahora voy a estar tomando un color café con destellos dorados y me lo voy a aplicar en esta parte de aquí debajo de nuestras pestañas inferiores vamos a estar tomando nuestro lápiz negro y nos vamos a delinear la línea de agua ahora vamos a tomar nuestro delineador este es de Maybelline y nos vamos a delinear nuestro ojo como normalmente lo hacemos ahorita se está utilizando mucho el delineado pin up pero no tan grueso simplemente o sea largo pero no tan grueso y bueno eso vamos a intentar hacer ok ahora nos vamos a colocar nuestras pestañas bueno pues yo ya coloqué mis pestañas postizas ahora me voy a poner la máscara para pestañas voy a poner la máscara pero bueno pues yo ya coloqué yo ya coloqué y ahora me voy a estar colocando este labial que es un color nude de Bisú, es el número 24 y pues eso es todo chicas nos vemos hasta la próxima les dejo mis redes sociales en la cajita de información nos estaremos viendo hasta la próxima les mando un besote enorme bye bye